Y Seba Campanario es un distinto. Habitualmente lo presentamos así, es economista, es periodista, escribe habitualmente su alter eco todos los domingos, pero siempre investiga aquellas cosas que uno llega un poquito más tarde. Entre otras, La revolución cinio, que es este nuevo libro que vas a encontrar ya en tus librerías. ¿Cómo anda, Seba? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Por qué investigar el auge de la generación más 45? Mira, cumplí 45, así que dije, bueno, vamos a preparar un poco el terreno futuro. La verdad es que empecé el año pasado primero a tuitear en redes sociales, después a escribir notas, y vi que era un tema que tenía mucha efervescencia a nivel de rebote, de reacciones. Algo parecido a lo que pasó con Género hace 6, 7 años, que uno escribía notas y se daba cuenta por la reacción, digamos, que eran temas que iban a empezar a crecer. Y a mí me pasó esto, hice notas para El Económico, para Sábado, una etapa para la revista, creo que fue en el mes de octubre. Y la verdad es que fue un tema que empecé a ver que no tenía abordajes por lugares de creatividad, de innovación, que son los temas que yo habitualmente toco. Y me pareció interesante enfilar para ese lado. Era un libro que al principio era un libro de innovación, que era como una especie de la segunda vuelta de la innovación o el segundo tiempo de la innovación, los segundos 45 minutos, y después el tema etario empezó a crecer. Campa, ¿en qué consiste la revolución sinión? Tiene que ver con un fenómeno que no es nuevo, o sea, se habla del tema etario desde la década del 60, 70, lo que pasa es que ahora tenés algunos factores que le dan una relevancia nueva. Tenés una sociedad que está más envejecida en todo el mundo, tenés avances científicos y tecnológicos que hacen que vivamos más décadas en plenitud física y cognitiva, y también tenés un montón de batallas inclusivas, como la de género, como otras, que se fueron dando en la sociedad en los últimos años, y que hacen que haya cierta gimnasia para atender este tipo de temas con otras herramientas. O sea, tenés una combinación de varias cosas. Y a nivel económico tenés una paradoja que es empresas que toman a personas cada vez más jóvenes por un tema de presión de costos, y personas de 50, 60, 70, 80 años, que como decíamos antes, están en plenitud de condiciones y no pueden acceder al mercado de trabajo. Entonces tenés ahí varias décadas, una especie de triángulo de las bermudas con el cual las empresas no saben qué hacer, los gobiernos no saben qué hacer, la sociedad no sabe qué hacer. Hay también una serie de desmitificaciones que haces en tu libro. Una de las preguntas que respondés tiene que ver si son solo los jóvenes tan creativos e innovadores, si tiene que ver con la juventud, la innovación o la disrupción. Sí, definitivamente no lo son. Los periodistas en general hacemos mucho énfasis en historias de jóvenes emprendedores, de creativos muy jóvenes, el fundador de Facebook, de Google, etc. En general fueron personas muy jóvenes. La realidad es que cuando vas al promedio de personas innovadoras, creativas, las edades están mucho más cerca de los 45, 50, 50 y pico de años, cosa que es bastante lógica, porque la creatividad es unir puntos que nadie une y los puntos son tu experiencia, son tu conocimiento, son los libros que leíste, las películas que viste, las carreras que seguiste. Entonces es bastante lógico que una persona de más edad, de más experiencia pueda tener resultados creativos más extraordinarios. Si querés, hasta matemáticamente una cuestión bastante obvia. ¿Y por qué decidiste en un punto no quedarte en el diagnóstico y también proponer soluciones? Esto de decir qué pueden hacer los gobiernos, qué pueden hacer las instituciones. Porque la verdad es que es como una ola de cambios que está subvalorada, subestimada, subnarrada. En general cuando se habla de futuro se habla mucho de tecnología y se habla muy poco de cambios demográficos, de cambios sociales. Y este es un tema que para mí tiene una relevancia de agenda que es fenomenal. Como economista, Tyler Cowen, por ejemplo, es un economista que yo cito mucho en el Tereco, o Ben Bernanke, el exdirector de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ellos dicen que, por ejemplo, el tema etario es un desafío mucho más grande para la economía que, por ejemplo, el reemplazo de humanos por robots en el trabajo. Que tanto se habló de los robots que vienen por todos. Tienen títulos por todos lados. Hacemos mucho más foco en eso y estamos, digamos, no dándole bola a un elefante en un bazar que es el tema demográfico. Que si vos te vas a pensar, de todos los huracanes de cambio, cuando hablás de cambio climático, de tecnología, de temas políticos, son muy difíciles de predecir, son sistemas complejos. Pero el tema demográfico, sabemos más o menos cómo va a ser la pirámide demográfica en el 2030, en el 2040, en el 2050, a menos que haya una guerra nuclear o un virus mortal para un sector etario determinado, más o menos sabemos cómo viene la mano. Y aunque sepamos eso, ni los gobiernos, ni las empresas, ni el discurso público se está preparando. Hay una frase que hoy utilizan la mayoría de los jóvenes que es, ¡arré! Yo la aprendí hace poco en una nota de La Nación. Pero viste que está muy en boga. Vos usás una frase más de nuestra época en uno de los capítulos que tiene que ver con esto de, estás igual, mezclándolo con Forever 21, mezclándolo con algunas aristas que otros no están acostumbrados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema de los prejuicios, con el tema de las estigmatizaciones. Cuando vos decís, no me siento viejo, le estás dando una carga muy negativa al fenómeno del envejecimiento. O sea, no es cierto que los 60 sean los nuevos 40 o los 70 sean los nuevos 50. Son unos 70 muy distintos a lo que fueron en cualquier época de la humanidad, ¿no? Pero me parece que... Pero siguen siendo 70. Siguen siendo 70 y está todo bien con que sean 70 o que sean 80 o que sean 90, digamos. Me parece que una de las claves de esta conversación es sacarle la negatividad tremenda que tiene a esta discusión en temas de... se asocia todo el tiempo la vida adulta con decaimiento, con tristeza, con estar en retirada, ¿no? Y esto no tiene por qué ser así. Vos, como periodista, te pasa que entrevistas todo el tiempo a personas súper exitosas de 70, 80, 90 años, cualquier edad, ¿viste? Y es gente para la cual la edad es un concepto líquido, ¿no? Como se dice a veces que el género también hoy por hoy empieza a ser un concepto líquido. Vos te podés sentir de cualquier edad en cualquier momento de tu vida, ¿no? ¿Y qué es el efecto señora Trixie? ¿Qué significa? Vos leíste, no sé si leíste La conjura de los necios. Sí. Es un maravilloso libro de John Kennedy Tull. Y hay un personaje muy lindo del libro que es una señora que tiene 60, 70 años y se quiere jubilar y quiere que no la hinchen más. Y la mujer del jefe deposita todos sus prejuicios en que si se retira se va a decaer, se va a caer, etc. Y la tiene ahí corriendo en una cinta en la oficina, no quiere aprobarle el retiro. Lo puse porque justamente tiene que ver con este tema de los prejuicios que uno tiene. O sea, es muy difícil, cuando vos tenés 40, 50 años, es muy difícil imaginarte cómo vamos a ser a los 70, 80. No tenés empatía con tu yo futuro. Por eso la discriminación etaria es la única discriminación que vos hacés contra vos mismo. Otros tipos de discriminación son contra otros grupos sociales. Esto es algo que tarde o temprano vas a llegar ahí. Entonces es interesante aumentar la empatía tuya con tu yo futuro, porque es la manera en la cual vos empezás a ver a otros grupos de otra manera. Y esa no empatía no tiene que ver también con esta noción de finitud. Digo, cuando tu círculo empieza, viste que hay una cuenta un poco triste que uno hace, que es, bueno, ya viví más de lo que voy a vivir, que también es ficción, porque a uno le puede pasar cualquier cosa. ¿No tiene que ver con eso la no empatía? Sí, tiene que ver con eso, pero para mí tiene más que nada que ver con este tema de la negatividad y los prejuicios y las estigmatizaciones. O sea, es tan negativo en el discurso de las marcas, de la publicidad, de las empresas, el tono, es un tono muy grisáceo, muy ocre el tono de esta discusión. A mí me parece que hay una posibilidad muy linda de colorear esta discusión. O sea, cuando vos ves charlas del tema de AJ's, mismo en TED, en plataformas muy contemporáneas, son como una letanía. ¿No? Como decir, tenemos que asumir esta carga. Nadie quiere entrar en esa conversación. O sea, nadie quiere asumirse como una carga y la sociedad no quiere que le agreguen otra carga. Yo como economista, digamos, lo que veo es que hay una enorme ineficiencia. ¿Vos por qué una ingeniera o un ingeniero de 60 y pico de años, que puede seguir trabajándolo más bien, lo obligás a que se jubile a esa persona? O sea, esa es una pardia neta de valor para toda la sociedad, para ellos y para las empresas también. Campa, cuando uno mira la finitud y cuando mirás la edad, tenés por un lado esta revolución senior que es que la vida se va expandiendo y por otro algunas cuestiones cronológicas. Por ejemplo, el tema de la paternidad, la maternidad o demás. ¿Cómo te ata esta revolución senior con las cuestiones que la propia biología no te dejan atravesar? Sí, yo por eso puse en la bajada del libro 45 en adelante. Hay gente que me dice, uy, me mataste con eso, que soy senior ahora a los 50, que eso es un comentario que tiene una carga negativa. Porque yo lo que quiero que la gente lea este libro y que quieras estar en esa etapa, me parece que es una etapa que tiene muchísimas posibilidades y es maravillosa. Entonces, este libro habla de las personas de más de 45, con lo cual se mete mucho con temas de paternidad, de más paternidad, como pusimos el domingo pasado en la columna del Tereco. Tiene que ver con la segunda parte de la vida, con una especie de crisis de mediana edad que atraviesa no solamente a las personas, sino a toda la agenda de innovación. El capítulo 8-9 es un capítulo sobre la crisis de mediana edad de la agenda de innovación, que creo que es un tema que ya hablamos en alguno de los eventos del Malva, de la Nación de Innovación, que es contratendencias. Empieza a haber un montón de críticas y de revalorizaciones de ciertos mitos que había en la agenda de la innovación. ¿Ahí te juega este tercer invierno? Con el tema de inteligencia artificial. Sí, sí, The Winter is Coming. Hay gente que dice que vuelve a haber un invierno de inteligencia artificial. Podés hablar lo mismo para blockchain, podés hablar lo mismo para computación cuántica. En un montón de tecnologías empieza a haber un barajar y dar de nuevo. La última, Campa, ¿qué fue lo que más disfrutaste en el proceso de este libro? Este libro para mí lo disfruté mucho porque es un libro muy personal. Mi padre falleció el año pasado, en enero, entonces estuve como muy inspirado y muy influido por ese suceso. Es un libro en el cual cito menos personas, cuento más historias personales. Así que, y cuando uno empieza a meterse a nivel personal más con el texto, vos te das cuenta también, nada, fluye, tiene otra riqueza, tienes una voz propia distinta. Así que, este es mi quinto libro, te diría que es el que más disfruté, con el cual más contento estoy con el resultado. No solemos recomendar, pero este te lo recomiendo, aún sin haberlo leído todavía porque está fresquito, salido del horno. Sebastián Campanario, siempre que veas algo de su firma, vale la pena invertir un tiempo. Gracias, Campa. Gracias, José, por la invitación. Breve corte y ya volvemos con más Comunidad de Negocios.